Kiev pasó la ofensiva en el noroeste de Ucrania este viernes, con la meta de que las fuerzas rusas se replieguen en dos ciudades clave, ya que la batalla por el control del territorio se ha convertido en una brutal guerra de desgaste, sin que ninguna de las partes pueda marcar un gran avance en la lucha. Al mismo tiempo, Kiev se prepara para lo que podrían ser ataques rusos más intensos durante el fin de semana, en búsqueda de un éxito militar antes del 9 de mayo, día de la victoria en Rusia. Moscú reiteró su intención de no utilizar armas nucleares en este conflicto. En Mariupol, por ejemplo, continúan los intensos combates en la sitiada fábrica siderúrgica Azovstal, donde 500 civiles fueron ya evacuados. Un convoy de ayuda de las Naciones Unidas se dirige a la ciudad de Portuaria Destrozada, mientras continúan las evacuaciones. 200 civiles aún se encontrarían dentro. Pero todavía hay que sacar a los civiles, mujeres, niños, muchos niños que todavía están allí. Sí, imagínense este infierno, y hay niños, más de dos meses de bombardeos constantes, bombardeos, muerte constante cerca. Analistas afirman que la contraofensiva ucraniana se debe en particular a las nuevas armas y tecnologías modernas occidentales que recibió ahora Ucrania. Más armas están en camino. Medios estadounidenses reportaron que Washington ha brindado inteligencia a Ucrania para la destrucción en abril del emblemático buque ruso Moskva en el Mar Negro. Sin embargo, el Pentágono negó tal ayuda. Entretanto, en las Naciones Unidas, su principal funcionaria de derechos humanos reveló que se han documentado decenas de casos en los que las fuerzas rusas atacaron y abusaron a civiles ucranianos. En Ucrania, mi oficina ha registrado 6.731 bajas de civiles desde el 24 de febrero. Sabemos que las cifras reales son considerablemente más altas. Como informa constantemente mi oficina, la mayoría de estas bajas han sido causadas por el uso de armas explosivas con área amplia con efectos en áreas pobladas. En Europa, los embajadores de la Unión Europea siguen debatiendo planes para imponer nuevas sanciones y sobre todo prohibir las importaciones de petróleo ruso, lo que cortaría una fuente clave de financiación para el Kremlin. En Perón, las resistencias de algunos países como Hungría por las posibles consecuencias económicas de tal acción crean fracturas entre los miembros. Y por esa razón se está evaluando un embargo más diluido en el tiempo para estas naciones. Jacopo Luzzi, voz de América.